Tras las denuncias en torno a la falta de funcionamiento de equipos y a la atención en el hospital de Macas, el Ministerio de Salud realizó una rueda de prensa en la gobernación de Morona, Santiago, pero se refirieron a temas de equipamiento. Tenemos nosotros ya en anteproyectos la repotenciación de la infraestructura de todo el hospital de Macas. Al ser consultado el coordinador de salud en la zona 6 sobre los reclamos que hay sobre la administración en este hospital, señaló que en abril iniciarán la contratación de local en donde instalarán el tomógrafo, que desde hace 10 meses está apostado en un costado de una sala del edificio. Estamos haciendo unos preparativos previos para poder instalar ese equipo. Al explicar el no funcionamiento de otros equipos hospitalarios, como el caso del amparoscopio, indicó que por un daño fue enviado a Alemania. Ese equipo ya está acá en el Ecuador, están en los trámites de desorganización. Esta rueda de prensa más pienso que fue direccionada a la defensa del hospital de Macas. Vi que no iba a tener el espacio, por esa razón no pudimos intervenir. El malestar y presunta falta de transparencia en la administración del hospital de Macas vienen desde el gobierno anterior y sus funcionarios responsables continúan en funciones. En Macas, Morona, Santiago, Wilson Cabrera, 24 Horas. ¡Gracias! ¡Gracias!